Bueno, genios, ahora creo que sí, ahora creo que sí. Buenas tardes a todos, bienvenidos a uno de directo. Espero que vaya bien el calorcito, como dicen por ahí por el chat. Y bueno, traemos buen material, la verdad que traemos buen material, buenas noticias. Sí, es que de hecho, os voy a contar, es que hasta me ha cambiado el, el PC me ha cambiado el nombre de la entrada. El nombre de la entrada que yo tengo, porque esto va a través de, lo he contado alguna vez, a través de tarjeta de sonido externa, ¿vale? No es la que ven integrada en el PC. Y el nombre de la fuente es UAEX. Y no sé por qué me lo ha cambiado OBS, supongo que el PC, a INUAEX. Entonces, claro, no cuadraba la fuente, no la reconocía. Bueno, en fin, bueno, excusas de mal pagador, pero es lo que hay, genios. ¿Qué tal estáis? Buenas, bienvenidos, como digo, en el nuevo directo. Y hoy traemos aquí buen material, así que bueno, mandamos ahí unos saluditos por el chat. Saludo para Chukinao, un abrazo por aquí para Raxer, Caneda, Caneda G Turbo. Un abrazo por ahí para Sanjao, los persuasores de Pozo, Ralos TV. Un abrazo por aquí para King Soul, Brian Scalabrini. Un abrazo por ahí para Boostingorriac. Muchas gracias, ahora vamos mandando unos saluditos, ¿eh? Con la entrepirna sudada, cuidado, ¿eh? Zona peligrosa. Un abrazo por ahí para Rob Caniel. Un abrazo por aquí para Norbertín, Diego Ardom. El último mono. Se te olvida manejar el OBS. Pero una pregunta, genio, sí, te iba a preguntar. Que antes no me has respondido. ¿Qué es esto que me has dicho? ¿Cómo me has comentado? Dices, sí, que es que nos debes dos domingos. ¿Qué dos? Si estábamos bien, ¿no? O sea, me refiero, no había ninguna deuda. Es que me ha dicho el último mono, nos debes dos domingos. Y yo me quedo diciendo, ¿pero qué es esto? Un abrazo por ahí para Peregrin. Un abrazo por aquí también para PowerPSX. Un abrazo para... Aparte, el domingo es verdad. Lo dijimos aquí el jueves dos o tres veces, ¿eh? Llevábamos avisando ya desde el jueves. Pero no sé, digo, a lo mejor es que... Claro, a lo mejor es por pedir, a ver si cuela. Claro. Puede ser. Ahora que nos lo aclara ahí en el chat. Un orden ahí por aquí para Neufoi. ¿Quién más tenemos? Rubén CK, Cave... Dice, las horas que nos hacen hay que recuperarse. Sí, ya. Pero es que me acuerdo que... Me acuerdo que hubo un domingo. No sé cuándo, fue hace un mes o por ahí. ¿Os acordáis que hubo un domingo hace un mes o así que no... Que no tuvimos directo? Pero es que luego a la semana siguiente, el domingo siguiente, hicimos... Esto os lo voy a mirar ahora mismo. Yo me acuerdo que hubo un domingo que no hicimos. Pero luego a la semana siguiente hicimos un directo muy largo. Estoy loco, pero todavía no del todo. A ver, a ver. Lo voy a comprobar, ¿eh? Porque ya me he quedado con la duda. Esto, por cierto, voy a borrar aquí... Voy a borrar aquí, Genio, en un momento también el directo este de un minuto, que no se oye nada, ¿vale? Ahí está. Se escucha todo bien, de todas maneras. ¿No? Ahora ya. Espero que ahora se escuche bien. Claro, aquí fíjate. Aquí hubo con el gran premio de Austria. Hicimos un directo de casi seis horas, ¿eh? No cuela, no cuela. Estábamos al día. Estábamos al día. Claro, claro. Estábamos totalmente al día. Bueno, un abrazo por aquí para... Daco13 también, DaniAlpha, MrMime, SolidSilver, Christian, AlexJordán, abrazo también por aquí para Inin98, Charlie, que es 81, HPeña, ¿qué tal, Genio? Abrazo por aquí para... Bueno, vamos poniendo aquí todos estos genios. Muchísimas gracias a todos. A Charlie, PowerPSX, Teocro Prime también, dos añitos por aquí. Muchas gracias. Diego Ardon. Tengo que decir una cosa de todas maneras, Genios, antes de ir con nada. Me parece... Me parece importante. Estábamos comentando aquí ahora antes de empezar, ¿no? Que decían, ha habido muy buenos momentos, ¿no? En el fin de semana en YouTube. Que si lo de la remontada de los barcos, lo de las carreras de gran turismo y tal, ha habido buenos momentos, ¿no? Pero para mí, el momento del fin de semana, Genios, y tengo que subirle a esto el volumen, para mí el momento del fin de semana no puede ser otro que este. Este momento, Genios, creo que voy a hacer, no sé, a lo mejor para... Creo que para los 48 meses, que son 4 años, no teníamos ningún sonido, creo que vamos a poner a esto. Creo que vamos a poner a Leclerc, porque me gustó el grito, Genios, la verdad es que me gustó el grito de Leclerc. Me gustó porque le salió, vamos, tal cual. Un tío emocional, ¿no? Me gustó mucho lo de Leclerc. Me gustó mucho, Genios. Bueno, un saludo por ahí para Puchimots también. Le mandamos aquí un abrazo a Chukinao, Indio Chirigotero, de Pozo Triple Tres. Lo he dicho, Bustin, que le hemos mandado también antes un abrazote. Otro para Vic Sebache. Voy a dar un chapuzón a vuestra salud. Bien, Genio, bien, así me gusta. Capitán Quark y Alex Jordán. Fue una putada, ¿eh? Así que, bueno, un saludo también por ahí para Albertiño. Otro para Faxanadu. Cuando te llega una carta de Hacienda, efectivamente. Carta de Hacienda, ¿eh? Carta de Hacienda, sí. Es un buen sonido para carta de Hacienda. Correcto, Genios. Bueno, pues nada, vamos a poner música aquí tranquilita. Y lo he dicho, vamos a ir con noticias del mundillo. Hay bastante material. Así que... Bueno, bastante material porque también metemos noticias para echar unas risas, obviamente, ¿no? Ahora en verano pues está todo mucho más parado que el resto del año. Pero yo creo que tenemos aquí para echar un buen ratito. Así que... Yo creo que la selección va a estar bien. Ahí está, ponemos esto. Y nos ponemos ya con el tema, ¿vale? Que hay cositas que comentar. Bueno, pues mira, vamos a empezar. Sabéis que siempre me gusta... Dice por ahí Jeffries que se le cuelga a Twitch. A mí no me marca ningún frame perdido, Jeffries. Entonces, prueba a bajarlo un poquito la calidad. Se está colgando Twitch. A mí me marca 100% de ratio, ¿eh? Fotogramas perdidos, cero. Y la calidad no está muy alta porque no está ni siquiera a 6000 kbps, que es lo que puedo poner de tope. Está a 4800. Le he bajado un puntito. Y hace tiempo, hace ya por lo menos un par de meses que le he bajado un puntito. A lo mejor es la aplicación o la interfaz o algo. Esto igual es fallo de la interfaz, ¿eh? Ya digo que a mí aquí en OBS me da 100% de... A lo mejor depende del navegador que utilicéis o... Sí. Que sabéis que ha habido veces que a lo mejor hay mucho movimiento en la plataforma y se me queda a mí colgado. Os lo he dicho. Digo, coño, me da perdido... Yo qué sé, 500 frames y tal. Pero no, aquí va estupendo. El calor. Se derriten los cables. Géneos. Se derriten los cables de la fibra. Claro. Pero no la mía, la de todo el mundo, ¿eh? Venga, vamos, vamos. Tengo 50.000 Elocoins. Luego montaremos alguna cosita para las Slowcoins. Sendita, no te preocupes. ¿Vale? Bueno, vamos a empezar como siempre con alguna noticia escalofriante. Aquí hemos hablado en repasos de actualidad de Diablo Immortal. Sabéis que hemos comentado aquí. Hemos tenido en los últimos 2-3 meses varias noticias. Al principio un poco, recuerdo que hicimos una de la buena recepción en cuanto al éxito que había tenido el juego. De muchísimas descargas y tal. Luego hemos comentado aquí en algún directo hace un mes aproximadamente. Si recordáis esto de que necesitaba meterle no sé cuánta pasta para desbloquear todo y tal. Bueno, aquí hay una noticia desconcertante, genios. Creo que hay que empezar con esto porque Diablo Immortal llega esta semana a China. Hasta ahora no estaba disponible en China. Y nos dicen nuestros amigos. Dice Diablo Immortal está en problemas debido a Winnie the Pooh. Y esto hay que explicarlo. Parece ser... Vamos a ver esta noticia porque el titular es escalofriante. Diablo Immortal en problemas en China debido a Winnie the Pooh. El titular, hay que desarrollarlo un poquito. Parece ser, cuidado con esto, que Winnie the Pooh tiene problemas en China porque hace como... Como nos pone ahí en el segundo párrafo, ¿no? Que ha sido baneado de internet en China porque hace muchas bromas con el presidente chino. Y entonces parece ser... Este es el inicio, ¿vale? Entonces parece ser que Blizzard es como que en un post que había desde la cuenta oficial de Blizzard, en un post que había con este tema y tal, como que retuitearon o postearon ellos algo y entonces como que les han tomado también un poco la matrícula. Es decir, por apoyar... Esto es que es de broma, pero es que es así. Por apoyar a Winnie the Pooh. O sea, bueno, que no lo pusieron ellos, pero... Como por darle visibilidad a lo que habían comentado... No sé si era en un capítulo, no sé realmente esto de dónde lo habían sacado. Pero era desde la cuenta oficial de Blizzard. Entonces ahí, en fin. Ya de por sí, como digo, el juego ha llegado mucho más tarde que a otros territorios. Pero, en fin. Se os cuelga con Chrome, decís por ahí, ¿no? Vale, vale. Para los que se está colgando... Hay gente que se le está colgando en el chat Twitch, el directo. Probada por un error desde otro navegador que no sea Chrome. Que parece que los que estáis con... Claro, claro. Es que parece que los que estáis con Chrome... A ver, no puede ser otra cosa porque es que hay gente que está desde el móvil y le va perfecto. Esto es algún problema seguramente de la interfaz de Twitch con Chrome. A lo mejor ha actualizado alguna cosa o algo y por eso se os cuelga, ¿vale? Porque desde Edge veo por ahí a Pepinillo que dice que le va bien. Desde Opera también habían comentado que va bien. En Brave va bien. ¿Qué más por ahí? Desde el móvil perfecto. O sea, que va bien desde todas partes, ¿no? Bueno. Jack dice que le va bien en Chrome. Bueno, probad a ver... A ver qué pasa. Pero esto es problema de la plataforma, ¿eh? Esto tiene pinta de que es la plataforma. Bueno, mandamos aquí un abrazo rápidamente. La noticia para empezar es escalofriante, hombre. La verdad es que es increíble el titular, ¿no? Un abrazo para Genback y otro para SES. Muchas gracias a los dos. Pero tengo otra noticia verdaderamente increíble que creo que merece la pena. A ver si terminamos de volcar aquí Twitch con esta noticia geniosa. Porque, hombre, en alguna ocasión hemos hablado de este auténtico genio. No sé si sabéis ahí quién es. Hombre, sabréis quién es, ¿no? Este, claro que sabéis quién es. Este es Trilero Mask. Elon Musk, Trilero Mask, aquí para todo el chat. La verdad es que es un auténtico mago. No hay más que ver el vestuario, ¿eh? Bueno, pues Elon Musk, que sabéis que es un... Bueno, es un magnate, un hombre polifacético, un hombre moderno, ¿no? Bueno, ¿sabéis qué están los coches estos? Supongo que conocéis los coches eléctricos Tesla, ¿no? Es un, bueno, unos vehículos. Tengo por aquí, me he sacado unas fotitos y todo de Tesla para que veáis ahí un poco el tema. Bueno, entonces, no sé si estabais al tanto de que desde Tesla se puede jugar. O sea, desde dentro del coche se puede jugar. Creo que hay un bloqueo de seguridad para que no puedas, claro, para que no puedas estar jugando mientras conduces, ¿vale? Pero cuando el coche está aparcado, sí que te permite jugar. Tengo aquí algunas fotitos también para ilustrar el tema, ¿vale? Por ejemplo, ahí vemos este tipo que está ahí en el parking de la oficina, seguramente, ¿eh? Ahí está en el aparcamiento del trabajo y tiene ahí puesto el tema, ¿no? Ahí está jugando. Tengo también alguna fotito más por aquí. Esto es con el... Esta foto es que es muy grande, pero... Esto es con el mando oficial de Tesla, que tiene su propio mando oficial y todo el coche. Un mando gaming, fijaos en esto, increíble completamente. Están ahí pues echándose una partidita, ¿no? Esto es... Esto es increíble, realmente. Esto es increíble. Entonces, esto es para poneros en contexto. El punto realmente está en que han dejado caer... Sí, la verdad es que se parece a DualSense. Bueno, han dejado caer, no. El propio Elon Musk ha dejado caer aquí respondiendo a un seguidor. Ha leído por ahí una conversación. Y como dice el titular, Elon Musk dice que veremos pronto los Tesla Steam. Es decir, va a poder instalarse Steam para jugar dentro de tu Tesla. Esto me parece absolutamente increíble. ¿Entendéis? Aquí la respuesta, ahí está el tuit precisamente. Dice, estamos haciendo progresos con la integración de Steam. Steam probablemente el próximo mes habrá demo. O sea, que se va a poder instalar Steam, como dicen por ahí, a vivir al coche. De todas maneras... Claro, dos dudas. La primera, efectivamente. Esto te chupará batería del coche, lógicamente. Esto te chupa batería del coche. Dice, por ahí me estoy brinando. Espero que no consuma tanto como una Game Gear. Claro, esto consume batería del coche. Pero... Se dijo en su momento... Que aquí en Tesla quisiera poder jugar The Witcher, Cyberpunk y tal. Con esto de momento todavía no han cumplido. Entonces quiero decir... Que también ha habido cositas que han prometido que se iban a poder jugar y tal. Y de momento nada. Pero me parece una locura. ¿El internet dónde sale? Bueno, el internet supongo que serán datos, ¿no? Deben ser... Tienen que ser datos. Como si llevas tu teléfono móvil, ¿no? A cualquier parte. Tienen que ser datos. Pero esto... A ver, realmente esto, claro. Esto me imagino... Que la única utilidad que tiene... Pues es el típico empresario. El típico, ¿no? Que se va ahí a trabajar a la oficina. Y se mete en el coche a comerse el bocata, ¿no? Es que, claro. Solo puedes jugar cuando estás aparcado. Game Pass en tu coche. Todo, hombre, todo. Esto montaba... Lo pone aquí, de hecho, ¿eh? Lo pone ahí el... El procesador. ¿Vale? Hay varios modelos de coches Tesla, obviamente. ¿Vale? Entonces nos ponen ahí que los modelos S y X... ¿Vale? Que venían con un Ryzen. Y RDNA 2 GPU. Que, bueno, eso tampoco es... Tampoco es ninguna locura. Pero... Pero es curioso lo de... Yo creo que si van a automático no se puede. Me parece que... Lo explicaban aquí. Que se podía hacer un desbloqueo manual y tal. Pero, vamos... Yo no lo haría, ¿no? Esto si estás conduciendo, el coche está en marcha. Por mucho que vayas en automático, no... Yo no tendría puesto ahí nada que te pueda distraer. Por si hay que reaccionar o cualquier cosita, ¿no? Así que... En fin. No sé. Yo esto de momento... No lo veo tampoco... O sea, lo mismo que hay noticias y tal de tecnología que te llaman la atención. No sé a esto qué futuro le veis. Esto, pues, en fin. Curiosa la noticia, pero no sé esto si tendrá éxito en un futuro lo de que los coches lleven... PC ahí metido dentro para jugar. O sea, yo qué sé. Que no... No sé lo que opináis. Yo no lo veo... O sea, lo veo como un gasto de recursos, ¿no? Más que otra cosa. Bueno. Un abrazo por ahí para H. Peña. Muchísimas gracias, Genio. Otro para Mr. Mime. Y de por ahí, el primer trillonario del mundo, Elon. Claro, porque es trilero Musk. Un abrazo para Dani Estrello. Muchas gracias, Dani. Y otro para AEG201. Desde Canadá. Ahora fresquito en Canadá, ¿no? Bueno, esto es para llamar la atención, creo yo. Más que otra cosa. Y como digo por la noticia, al menos es curiosa. Bueno, vamos a meternos ya con alguna cosita un poquito más seria. Hay un tema especialmente gordo. No sé si sacarlo ya. Podemos ir metiendo un poco... Vamos a ir primero con otra cosita para ir calentando así poco a poco la gente entra. Y luego, la que yo entiendo que será noticia de las más gordas, pues la metemos ahora dentro de unos minutillos. Bueno, en primer lugar. ¿Os acordáis del acuerdo? Sabéis que el año pasado fue a principios de este, ¿no? El acuerdo entre Bungie y Sony. Pues ahora ya, oficialmente, porque esto sabéis que lleva un proceso y tal. De hecho, que nos lo explican ahí también. Sabéis que, por ejemplo, lo de Microsoft y Activision todavía no está oficializado. Esto se cerrará dentro de lo que es el año fiscal 2023, pero tienen hasta el mes de junio de 2023. O sea, esto se va a hacer a lo largo... Digo, lo de Microsoft y Activision Blizzard, ¿vale? Próximos 12 meses se cerrará de manera oficial. Pero, lo de Bungie ya sí que está cerrado completamente, ¿vale? Y me ha llamado la atención mucho que esto os lo voy a poner por aquí... Esto puedo yo aquí resaltar. Es que nunca lo hago. Pero creo que puedo aquí resaltar... Eh... Puedo resaltar aquí. Con Paint puedo resaltaros la parte importante de la noticia, ¿no? Sí, por aquí puedo resaltaros. Aquí, en la parte final, Géneos, os marco por aquí, ¿vale? Os marco por aquí, en esa parte final. En el circulito, que Sony tiene intención... Quiero comentar esto con vosotros porque me ha llamado poderosamente el tema. Que Sony tiene intención de sacar de aquí a marzo 2026, es decir, en los próximos tres años y medio... Diez juegos de servicio. Es decir, lo que se conoce en juegos como servicio. Obviamente ahí, Bungie les podrá echar una mano muy gorda, pero... Me parece mucho. ¿Sabéis lo que os digo? Me parece muchísimo. Así que... Yo creo que con un par de ellos ya vas apañados, ¿no? O sea, yo creo que hay dos juegos, uno gordito y otro ahí para complementar. Pero bueno, lo pone ahí claro, ¿eh? O sea, esto lo comentaron en una... Creo que fue en una junta de accionistas hace un mes y medio o algo así. Me suena a haber leído esto. ¿Se refieren a triple A? No. Juegos como servicio se refiere a los típicos juegos que están en... Como en desarrollo permanente, ¿no? De eso Bungie, obviamente, sabe un rato. Pero me parece mucho 10. Sinceramente. De hecho, me parece una auténtica locura. Sobran 10, dice Teniente Smart. Nada, bueno, en fin. Y relacionado con esto, que también por eso quería sacar la noticia. Battle Royales, etcétera. Claro, sí, juegos que están en desarrollo constante, que van actualizando, que mantienen enganchada la comunidad, ¿no? Por ejemplo, Battle Royales y tal. Y cualquier otro tipo de juego que se vaya actualizando con regularidad. Vale, y aparte de esto, que también me ha llamado mucho la atención, genios. Y es estar relacionado con el tema. Bueno, sabéis que hay una serie de leyes antimonopolio. Precisamente, como la palabra indica, para evitar que haya monopolio. Por eso hay unas leyes antimonopolio. Entonces, ahí, un poco a nivel cuadrar cuentas y todo el tema, pues se tienen que justificar ciertos movimientos de esta magnitud. Le ha pasado a Sony con Bungie, le pasará también y le está pasando a Microsoft con Activision Blizzard, etcétera. Hay que cuadrar una serie de números y justificar un poco de dónde sale todo el tema para arreglar la compra. Pero, he encontrado aquí esto, que es que Sony ha contratado un abogado experto en políticas antimonopolio. Es decir, un poco como la interpretación que yo hago de esto, parece increíble. La interpretación que yo hago de esto, es que quieren hacer la trampa de alguna manera. O sea, como saben que hay un control, contratan a un tío que es experto, que este tío estuvo trabajando durante 15 años en Microsoft. Se llama MacCurdy. Pues MacCurdy estuvo 15 años en Microsoft, precisamente, repartiendo un poco el tema con estas cositas. Y ahora lo contrata Sony precisamente para... Claro, exacto, y ahí es donde yo iba. Ahí va, perfecto, Capitán Quark me ha visto venir. Claro, entendemos con esto que Sony tiene mucha intención, ya lo advirtieron, pero entendemos con esto que Sony tiene mucha intención de seguir gastando manteca, manteca de la gorda. Porque si no, no contratas un auténtico experto en estos temas, ya, o sea, me refiero, Sony ya tendría sus abogados y todo el tema. Es decir, cuando fichan a un tío que es un especialista en estos temas, que está especializado en esto, es porque tienen la total intención de seguir comprando cosas del estilo, ¿no? Unos trileros, ¿eh? Bueno, bueno, el chat se ríe, que claro, es cierto. Un ardo para Max, ¿qué tal, Max? Muchísimas gracias. Y otro para Jorge Serrano. Un ardo, Jorge. Para Anderson, Catástrofe, Vida Extra Retro, Jagger, Manteca Gorda. Hombre, digo yo que esa es la interpretación de esto, ¿no? Ahora es cuando Sony compra Ubisoft. Bueno, no vamos a entrar en esto porque realmente muchas veces hemos especulado un poquito aquí sobre posibles compras y tal, pero vamos, yo creo que hay muchas compañías que a Sony le apetecería comprar. Ubisoft yo creo que sí que es una de ellas, pero yo creo que hay más, ¿eh? Sony buscando la trampa, sí, sí. A ver, yo creo que aquí la industria, la trampa la busca todo el mundo. Lo que pasa es que Sony tiene mucho poder y una empresa con tanto poder tiene más fácil hacerte la trampa que una empresa que está empezando. Square, por ejemplo, me cuadra más incluso que Ubisoft, ¿correcto? Y algún estudio más. Hay estudios que siempre han tenido muy buena relación con ellos. Algunas veces hemos hablado de From Software, por ejemplo. Yo creo que From Software tiene muy buena relación con Sony. Konami es otra que yo veo muy candidata. A pesar de que estén horas bajas, Konami, todo el tema. Yo creo que Konami siempre ha tenido buenos tratos con Sony, desde luego, mejor que con Microsoft. Y dice por ahí, dice, con el dinero infinito de Microsoft es difícil competir. Hombre, la verdad es que lo de Activision Blizzard fue mucho más que esto, ¿eh? Fue 15 veces más que esto. Que decimos lo de Bungie, pero es que lo de Activision Blizzard fue 15 veces más. Pero bueno, en fin. Konami, ojalá. Sí, a ver, en muchos de estos casos es más que nada bien porque me molaría meterle una inyección económica a algunos de estos estudios. Y que pudieran rescatar juegos de los que nos gustan, ¿no? Por esa parte sí lo veo bien. O sea, saldremos ganando. En algunos de estos casos saldremos ganando todos porque podremos ver más juegos de estas compañías. De hecho, en el tema de Sony y Bungie ya se ha comentado que Bungie va a seguir lanzando sus juegos libremente. Lo que pasa es que tienen detrás ya un poco la inyección de Sony y también, sobre todo, pues para juegos de ese tipo servicio y tal, como hemos comentado, pues ahí sí que les vendrá muy bien. Todo empezó con Bethesda, sí, Bethesda que fueron 8.000, ¿no? Bethesda fue un poquito más que el doble. Un poco más del doble de lo que ha sido Bungie. O sea que, entre todo el chat podremos comprar alguna compañía. Lo veo difícil, ¿eh? Es que luego, realmente estas compañías, ¿sabéis qué pasa? Que dices, coño, están en horas bajas y tal. ¿Cuánto puede valer Konami a día de hoy? Por mucho que estén en horas bajas y lo que tú quieras. Pero, ¿cuánto podría costar una compra de toda una Konami? ¿Sabéis lo que os digo? Son licencias, son, no sé. Hay que tener pasta para... Y luego, aparte, son empresas, por tanto, esto es una inversión. Les tiene que gustar lo que obtienen en retorno. Depende la cantidad de pachinkos que tienen. No, bueno, Konami en pachinkos, en fin. Habría que ver los ingresos de los últimos años. Sí, bueno, yo sobre todo es eso, por alguna saga, ¿no? De las que nos gusta, hombre, Konami habría cositas que podrían, ¿no? Que podría estar muy bien. Rescatar, pues sobre todo, Castlevania, ¿no? Y, pues a lo mejor un Silent Hill, un Metal Gear, sagas así, ¿no? Que obviamente Metal Gear tendría que tomar una dirección distinta, ¿no? Pero Castlevania a mí sí me gustaría mucho, por lo menos. Suicoden, dicen por ahí. Winning Eleven, dicen en el chat también. Abrazo para Floren, otro para Goli, ¿qué tal Goli? JPM Tech. Abrazo para Wittiza, Wakato Master. Abrazo por aquí también para Rada13. Muchas gracias, Rada. En fin, bueno, veremos qué ocurre. Pero da la sensación de que Sony viene calentita. Que hicieran el Pro en condiciones, sí. Pero Sony viene calentita. Esto es de cuando... Esto es como cuando... Como cuando ocurre la... Día de paga. Que tiene el tío ahí... Bueno, antiguamente, ahora ya te lo meten en el banco, da igual. Pero antiguamente, cuando a la gente le daban la paga en mano, ¿eh? El sueldo en mano. Pues imagínate el tío ahí con 50.000 pesetas en el bolsillo. Le quemaban los billetes. Pues esto es igual. Yo creo que a Sony ahora mismo le queman los billetes. Tienen ganas de... Tienen ganas de invertir, ¿no? De meter más... Bueno, habéis comentado, por cierto, esto es importante. Es importante porque ha salido el tema. Lo habéis comentado en el chat. Y Electronic Arts, dicen. Bu, Electronic Arts. Eso hay que poner mucho dinero encima de la mesa para llevarte Electronic Arts, creo yo, ¿eh? Yo creo que a día de hoy debe ser de las compañías más caras de comprar. Electronic Arts. De hecho, no sabría ni decirte una cifra. Para comprar Bad Arts. No sabría ni decirte una cifra. Tiene mucho patrimonio esa gente, ¿eh? Me refiero a patrimonio de sagas de mucha longevidad y mucho éxito. Pero bueno. Genios. Habéis comentado lo de Square. Esto lo quiero poner aquí. Esto es el futuro... Esto es el futuro que nos viene... El futuro que nos viene por delante. Y además es que... Es que los tíos... La gente, estos de la verga son unos cachondos. Dice Square Enix invoca a Meteor, ¿vale? Este es el proyecto de NFTs de Square. Que ya llevaban mucho tiempo comentando y demás, ¿no? Esto, mi pronóstico es que no va a tener éxito. Pero no se trata de que mi pronóstico o el de cualquiera de vosotros sea. Esto va a funcionar o no va a funcionar. No se trata de esto. Se trata de lo que hemos comentado muchas veces. La tendencia y el camino que lleva la industria con estos temas. Y bueno. ¿Ellos lo van a intentar? ¿Les funcionará? Probablemente no. Pero lo volverán a intentar dentro de un tiempo. Y el resto de compañías igual. O sea, esto yo creo que ya... Este creo que es el camino que van a tomar muchísimas. Y sobre todo hombres que es Square. Que no es que sean cualquiera, ¿no? O sea, esto es gente ya importante. Entonces, por lo que yo he leído aquí, yo os lo resumo. Esto es que han hecho una sociedad con Engine. Que lo pone ahí a la derecha. Que es una compañía que se maneja en temas de NFT. Tecnología Blockchain y demás. Ya sabéis cómo funcionan estos temas. Tokens no fungibles. En fin, cositas digitales. Que para nosotros no tienen ningún valor aparente. Pero esto, en fin. Digitalmente sí tiene características únicas. Que le dan supuestamente un valor. Esto es el cuento de la lechera. Pero bueno. En fin. Y entonces van a sacar una estatua. Lo explica en el primer párrafo en la derecha. Una figurita. Una figura. Y esa figura va a traer un código canjeable. Que será lo que podrás intercambiar para conseguir tu NFT en Engine. O sea, esto yo creo que lo van a ir metiendo con todo esto. Yo creo que lo han planteado de una manera un poco distinta. Porque te lo venden. Pero adjunto a una figura física. Entonces por ahí sí que puede que haya gente que pique un poco más. ¿Sabéis lo que os digo? Como están viendo que la recepción por parte de los jugadores no es buena. Pues estos que son más listos que muchos de los que estamos aquí. Por lo menos más listos que yo. Seguro que son. Han dicho nada. Esto. Metemos aquí la figurita. Exacto. Como dice Wakato. Ahí quería llegar. Imagínate. Claro, claro. Dice Samus. Le pueden dar mucho por culillo. Bien. Genio. Bien. Pero planteo lo siguiente. ¿Puede llegar el momento en el que nos vendan juegos en formato físico? ¿Y adjunto al juego en formato físico dentro de la caja te venga un código de un NFT? ¿Para ir preparando un poco al personal? Es que por ahí yo creo que la van a intentar colar. Entonces ya no es un NFT porque sí es fungible. La figura sí es fungible, pero el código que tú canjeas no. Aquí la trampa está en el código que canjeas. ¿Qué haces con un NFT? Pues lo mismo que haces con cualquier tipo de inversión digital. O sea, un NFT, pues esperar que se revalorice con el paso del tiempo de alguna forma. O que arda en el infierno. Es que esto nadie lo sabe. Esto nadie se lo puede... Tú compras la figura. Sí. Pero claro, la figura es una excusa para también colarte el NFT. ¿Sabes lo que te quiero decir, Pepinillo? Ya, ya. O sea, entiendo tu punto. La figura es fungible. El token no. Bueno, genios. En fin. Tampoco quiero aburriros con esto, pero que... Que me veo venir el tema, ¿eh? Claro, claro. Lo mismo que te metían los códigos de los DLCs hace años. Ahora ya los DLCs. Hombre, ahora mismo un DLC. Todos habéis comprado algún DLC. ¿O no? Hay aquí alguien en el chat que no haya comprado nunca ningún DLC. Siempre hay típico juego que te gusta y tal. Y dices, bueno, venga, pues por 5 eurillos más, pues le meto más contenido que el juego me gusta mucho, ¿no? Pues... No me compares. La comparación que quería hacer es que lo mismo que los DLCs. Hace 10, 12 años todos éramos muy escépticos y no queríamos saber nada de DLCs. Y nada, esto no, tal y cual. Pues anda que voy a pagar yo por algo digital, ¿no? Esto lo hemos dicho todos. O muchos. Lo hemos dicho. Y poco a poco te empezaron a meter códigos de DLCs de contenido extra. Edición reserva día número 1. Day 1 Edition. ¿Y qué te trae la Day 1 Edition? El juego pelado y mondado, como si te lo compras normal. Pero te trae dentro una tarjetita en la cual te vienen unos códigos para extras digitales. Ese es así. ¿Por qué se les dejó llamar expansiones? Pues no lo sé. Para mí las expansiones, yo te digo mi punto, ¿eh, Nodor? Para mí las expansiones eran algo un poco más grande. O sea, para mí cuando un juego tenía una expansión, no es que fuera un juego nuevo, pero que te añadían mucho, mucho, mucho contenido. Y para mí un DLC puede ser cualquier mierda. O sea, cualquier skin para un personaje, cualquier arma, ¿no? No sé, los DLCs lo veo como algo más pequeño, ¿no? Y una expansión... De hecho, había expansiones que te salían... Tú lo sabes perfectamente, Nodor, que te salían en formato físico incluso. Pero te vendían en formato físico la expansión, pero porque eran gordas. Los contenidos eran gordos. Así que... Yo para mí siempre distingo un poco en eso. Pero a día de hoy da igual, porque si el DLC es gordo, también te lo llaman DLC. Entonces... ¿Sabéis lo que os digo? Así que bueno. A ver, aquí algún comentario. Algún comentario interesante, por ejemplo. Dice Tino Tita, dice... A día de hoy siguen a entender cómo puede funcionarse un negocio y los NFTs. A ver, esto es más reciente, pero lo mismo que pasó con las cripto. Con las criptomonedas pasó un poco igual. Ahora las criptomonedas está... Hay muchas criptomonedas que están más débiles ahora, pero... Pero han tenido su momento de pico también. En fin, esto son tendencias de mercado, tío. Y bueno, se ha hecho mucho ruido con los NFTs. Especialmente creo que en el último año, año y medio. Yo creo que la gente, por lo menos en los videojuegos, está mal visto. Yo lo que percibo por vosotros y por... En general, la sensación que hay en el ambiente es que... El tema este de los NFTs... A la gente no le gusta un pelo. Y entonces pues yo creo que van a intentar, como digo, estrategias un poco más en esa línea. Así que bueno. Un abrazo por ahí, por cierto, para... Feriandir, que dice que está por ahí en Alicante. Tenía que hacer calorcito ahí en Alicante. Un abrazo para el Turu. Muchas gracias, Turu. Y otro para Gilardo. 41 meses por aquí. A ver, algún comentario así interesante. Dice Ibalince que todo lo nuevo asusta o no gusta. Claro, a eso me refería yo con lo de la comparación de los DLCs. No tiene nada que ver porque un DLC es un contenido que puedes disfrutar. Te guste más o menos que sea digital. ¿Vale? Es algo que es para utilizarlo en ese momento. Es de consumo. Es un consumible, ¿no? Pero lo ponía un poco más en eso que tú has dicho. Un poco en la gente que al principio pues no nos gusta y nos lo intentarán meter como sea. O sea, como las compañías quieran tomar este rumbo, nos lo terminarán enchufando por la escuadra. Así que... Dice Cosmic. Dice los NFT en videojuegos no tienen sentido. No ofrecen nada que no se pueda hacer ya. Aparte, yo lo consideraría algo que tiene que ser efectivamente externo a... Yo los NFT pues lo veía algo que puede tener más sentido con algo relacionado, no sé, con algo más artístico. ¿Sabes lo que te digo? Algo más en esa línea. Pero la verdad es que se han metido muchas compañías, algunas muy importantes, a vendernos la moto con los NFTs. Pero vamos, increíble, ¿eh? Dice por ahí Abelardo. Me sé de gente enganchada a juegos de móviles que no valen un duro. Los juegos se refieren. No las personas. ¿Por qué piensan que se van a hacer ricos con los NFT? Ya. Sí, sí, claro. La gente cuando huele pasta... Tú... Esto es como cuando a un perro le pasas una salchicha por la nariz que hace el perro. Pues a las personas con los billetitos les pasa igual. Tú le pasas a un tío por el bigote un billete de 50 y... La gente... A la gente le gusta la pasta en general mucho. Mucho. Todo el mundo podemos querer sacar dinero y lo que tú quieras porque al final... Joder, funciona el mundo de una manera que lo necesitas, ¿no? Pero yo creo que hay diferentes grados. Esto es como todo. Hay gente que se bebe una copa y hay gente que es alcohólica. Pues esto es igual. Hay alcohólicos de los billetes. Hay gente que es alcohólica de los billetes. Así que bueno. Un abrazo por ahí también para Israel, ¿eh? Dice, primer aniversario. Muchas gracias, tío, por esos 12 meses, Israel. Un abrazo genio. Papeles de colores que no valen para nada. Pues no, la verdad es que no. No tienen más valor que el que le damos nosotros. Es así. Solito por ahí para Wismith. Bueno, genio. Seguimos aquí con el tema. Yo creo que ya podemos ir a... Yo creo que ya podemos ir a algo un poco más gordo, ¿vale? Yo creo que sí. Y bueno, la noticia ya la sabéis, obviamente. Tengo aquí preparado el gameplay por si queréis que le echemos un vistazo. Pero es un tema del que ya hemos hablado aquí en alguna ocasión en los últimos tiempos. Y bueno, es el remake de The Last of Us, ¿no? La semana pasada se mostraron ya imágenes comparando un poco por parte de Naughty Dog, ¿no? Por las diferentes versiones de... Dale a F5 y compartir, chustuoso. F5 y compartir. Refresca, refresca y le das a compartir. Sí, bueno. Que digo, que ya hemos hablado de esto, ¿no? Aquí la noticia que he recogido de La Verga, en el subtítulo dice, no es solamente los gráficos porque, además del trabajo que están haciendo a nivel lavado de cara gráfico, que es... Bueno, se nota. Ya cada uno valorará más si le parece mayor o menor el salto, la mejoría. Pero, bueno, es evidente que se ve un poquito mejor. Pero van a incluir también, pues, algunos modos de juego, algunas cosas, etcétera, etcétera. No, claro, obviamente tienen que justificarlo porque esto, recordemos que sale a precio completo. A precio completísimo. Entonces, claro, no es suficiente, yo creo. O sea, no estaría justificado solamente con un lavado de cara gráfico. Ponemos igualmente alguna imagen y podemos comentar aquí un poquito, sí, de Verge. La Verga es, vamos, es mi medio favorito para... Son mis principales informadores para estos directos de noticias. Vamos a poner por aquí un poquito el trailer, va. Y lo... Vamos saltando un poquito, pero... Además también hay... Va mezclado con entrevista, con parte del equipo de desarrollo y tal, con lo cual... ¿Esto tiene sonido esto? Espérate, voy a mirar si tiene esto... Es que como la última vez también cuando pusimos aquí vídeos y tal, no chutaba el... Sí, sí, tiene sonido. Vale, pues quitamos esto. Y ponemos esto, ¿vale? Aquí está Neil Dragman, que este es de los peces más gordos. ¿Esto qué pasa aquí? Lleva esto un poquito aquí... A ver, esto... Ahí, eso. Espérate, espérate. Bueno, aquí nos habla un poquito, ¿no? Nos habla sobre todo de la intención de integrar mecánicas y mejoras que tuvo el 2 con respecto al 1, pues poder hacer todo eso. Obviamente, además de la tecnología actual, a nivel técnico y demás, para poder hacer un The Last of Us 1 mucho más a la altura de la visión que ellos habían tenido. Claro, lo que pasa es que este argumento a mí me parece muy débil, porque todo el mundo se podría agarrar a esto. Y siempre podrías decir, bueno, ahora con Unreal Engine 5, pues podemos hacer este juego mejor que en el momento cuando lo hicimos. Pero claro, también cuando salga el 6 y el 7 y el 8, siempre podrás hacer una visión más cercana a lo que tú tenías en tu cabeza. Es que claro, con ese cuento... Se le podría aplicar a muchísimos juegos, ¿no? A ver, obviamente, mira, aquí está la comparativa. Vamos a ver aquí la comparativa. Obviamente se ve mejor, tíos. O sea, esto... Fijaos en el cambio ahí de Play 4 a Play 5. Play 4... El cambio de iluminación es grande, se nota. Pero ahí no está el punto, ¿eh? Play 4 Pro... Play 5... Se ve más... Se ve mejor. Por... Esto es del DLC, ¿eh? Aquí... Aquí nos ponen los diálogos y tal, que... Como que... Con las expresiones que pueden meterle a esto... Expresiones faciales, detallitos y tal, a nivel de expresividad... Se pueden acercar más a la verdadera intención de lo que querían decir ellos con el guión del juego. Pero es lo que digo, ¿vale? Hay más comparaciones. Play 4, Play 5... A ver, paramos aquí. Vamos a parar aquí justo. Vale, ahí tenemos una captura. Obviamente se ve más suave aquí en la parte derecha, ¿vale? Entonces, lo que yo quiero decir... Genio, vamos a ver. Vamos a ver si nos aclaramos. Lo voy a decir muy breve y muy claro porque ya lo hemos comentado aquí, pero creo que es un tema... Es un juego muy importante para mucha gente. Entonces, quiero decirlo claramente para que quede claro. ¿El juego se ve indiscutiblemente mejor? Sí. ¿Qué cantidad mejor? Bueno, eso a cada uno que lo decida por sí mismo, ¿no? Yo creo que el juego se ve mejor, punto. Ya cada uno que decida si se ve mucho mejor, un poco mejor o algo mejor. Se ve mucho mejor, por supuesto. Pero es que creo que ahí no está el tema. Yo creo que el tema de esto está en si está justificado tan pocos años después, meterle una mejora al juego. Sí, en lo jugable probablemente cambiarán cositas. A nivel técnico, como digo, se ve más suave. Aquí, por ejemplo, el suelo, ¿no? Se ve también ahí lo han retocado, obviamente. Pero claro, es un remake, desde mi punto de vista, muy pocos años después. Y que quizá, como que yo personalmente habría preferido que esperasen más años a hacerlo. Cuando ya estuviera en el mercado la próxima generación de motores gráficos. No estos que van a venir ahora con un Real Engine 5, etc. No, no. Los que vengan después. Los que vengan dentro de 5, 7, 8 años. Eso es lo que yo habría preferido pudiendo elegir para que el salto fuese todavía mayor. Porque es lo que digo, si tú lo justificas todo desde el punto de vista de las expresiones faciales. Que tenemos más posibilidades. A nivel de iluminación se ve mucho más realista. El juego se acerca más a nuestra visión que tuvimos en el desarrollo. Bueno, eso dentro de 5, 10 años lo podrás hacer todavía mejor. Porque entonces lo podrías aplicar a cualquier juego. Lo veo un poco pronto. Y creo que ahí es donde realmente está el tema. ¿Vale? Para mí ahí es donde está el tema. El tema no está en que el juego se haga mejor o peor. O que los gráficos estén. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Yo creo que aquí el tema está en que creo que es un poco pronto. Y en que el juego original incluso se veía muy bien. Ya se veía muy bien ese juego. Que sí, que no es 60 FPS y tal. Bueno, pero hay una versión remaster. ¿Sabéis lo que os quiero decir? No lo sé. No lo sé. Luego es lo que dice por ahí Yael. Que evidentemente luego cada uno se puede gastar el dinero y lo que quiera. Por supuesto. Exactamente. Pero claro, yo a mí lo que me parece extraño de todo este tema. Creo que también porque se ha montado mucha bola con el tema. Es lo de... O sea, que Naughty Dog tenga que salir a dar explicaciones y justificaciones de por qué estamos haciendo el juego. Y por qué te lo voy a vender a precio completo. Si tú tienes que hacerlo, hazlo y ya está. Pero yo creo que no hay que entrar en esta defensa. Ahí a capa y espada y tal. Para intentar vender el este. Lo quieren hacer. Me parece estupendo. Pero puede haber mucha gente, como digo, que a lo mejor no le interese. Y ya está. Y no hay más drama. Y no hay que sacar las cosas de sitio. Es decir, la mejora gráfica está ahí. Tampoco... O sea, yo no puedo entender... Yo no puedo entender la gente que diga que no hay mejora gráfica. O sea, yo creo que quien diga que esto no tiene mejora gráfica... Mira, ¿dónde lo tengo? Lo tengo por aquí, ¿no? Esto de aquí... Se llama porro, canuto, troncho, leño, bengala... ¿Qué más palabras tenemos para esto, genios? Esto tiene muchos sinónimos, ¿eh? Pues te tienes que fumar unos cuantos como este, pero unos cuantos como este para decir que el juego no se ve mejor. Claro que se ve mejor. Pero es que creo que ahí no está el tema. Para mí, ¿eh? El tema no está ahí. Creo que el tema no va por ahí. El tema no va... O sea, esto no es un debate de si el juego se ve suficientemente bien o no. Se ve mejor y punto. Que te gusta como se ve y eres fanático de las tocas, coño, pues cómpratelo. Ya está. Y los apoyas. Pero al ser tan poco tiempo y ser precio completo... Pues entonces ahí es donde yo veo el problema, ¿no? Jolimbo, petardo también, claro. Petardo, peta, peta. Correcto, sí, sí. Petardo, petardo. Un McFly. Esto se llama... También se le llamaba McFly. Salos porros. Yo no lo había oído nunca yo lo de McFly. Pero bueno, en fin. Luego, aparte sobre todo, porque me acuerdo que cuando hablamos de este tema, hubo alguien en el chat, que no sé quién fue, que hizo una muy buena comparación con el remake del primer Resident. El primer Resident tuvo un remake seis años después de la salida del original. Pero yo creo que ahí hay dos cosas que puntualizar. La primera, el salto tecnológico era muy distinto en los años 90 a lo que es hoy en día, ¿vale? O sea, yo creo que en aquellos tiempos el salto técnico era mayor. Yo creo que era un salto técnico superior, ¿vale? Porque estaba más verde todo, ¿no? En tiempos de los 32 bits. Entonces había más margen de mejora. Y luego, aparte, no habíamos tenido de por medio un remaster. Es que es lo que digo. O sea, creo que aquí también un factor importante es que hay un remaster ya de por medio. Hay un remaster de por medio. Que se ve muy bien, por cierto. Un abrazo por ahí para JJ García. Dice, yo creo que los remake y remaster en titulazos como este siempre es un regalo. Cada uno es libre de comprarlo. No, exacto. Sí, totalmente. Totalmente. Pero lo que quiero decir JJ García es que se está centrando mucho el debate en lo técnico y lo que digo. Que hay que fumarse 4 o 5 seguidos de estos que os he mostrado ahí. Hay que fumarse 4 o 5 seguidos para decir que es que el juego se ve igual. No me toques los huevos, tío. ¿Cómo se va a ver igual? No se ve igual. Se ve mejor. Que a ti no te parezca suficiente. A mí, de hecho, no me interesa especialmente esto. Pues no pasa nada. Pero mejor, claro, que se ve. Vamos, no. Es que yo creo que tiene que llamarse esto por su nombre. Sinceramente. ¿Vale, genios? Bueno. Ya está. Quien quiera que se lo compre y quien no. Yo de lanzamiento, ya lo comenté aquí, no lo voy a comprar. Prefiero meter el dinero en otro juego que a lo mejor me... No sé, una experiencia distinta. Yo en su momento ya lo pagué completo en su edición especial y tal. No hace tantos años de eso. Entonces, ya está. No pasa nada. Pero que a quien le guste y le apetezca. Hostia, ya está. Y luego, aparte, que ahí es donde va un poco también el tema. Pero ahí no se está centrando tanto. Pero bueno. Hice Loco Gaming, una razón para Loco, por cierto. Y otro para Logical. Que no han metido tantas mecánicas. Eso es lo que se está comentando mucho. Por eso os ponía aquí en la noticia que sí, que han puesto lo de... No, que van a meter algún modo de juego extra y tal. Que sí, modo Speedrun. La IA que parece que la están trabajando bastante. Porque la verdad, eso hay que decirlo. Eso es cierto. La IA del primer juego es bastante... Tiene bastantes carencias, ¿eh? Es una IA... Tiene sus problemillas. Entonces sí que es verdad que hay parte que están trabajando mucho. Pero bueno, ya está, tío. Esto... Esto es lo que hay y ya está. Para mí, a día de hoy, era un poco pronto. Yo digo, a mí me parecería perfecto un Remix de The Last of Us, pero dentro de unos años. Cuando puedas meterle todavía más cositas, tío. Cuando apetezca todavía más. Que a la gente ya se le haya olvidado el sabor, ¿no? El sabor, ¿eh? Entonces ahí es cuando vienes con esto, sin vértelo venir. Pam, ahí lo llevas. Pero bueno, ya está. Oye, es su decisión. Y ya está. No pasa nada tampoco. Un abrazo para Javi Deus. Un abrazo, Javi. Muchas gracias, tío. Pero bueno. Se han venido muy arriba. Pero yo creo que todo el mundo, ¿eh? Jeffries creo que se han venido muy arriba a todo el mundo. O sea, los que lo defienden, los que lo critican. Esto es lo de siempre. Esto al final aquí hay para todos los gustos. Y bueno. Yo, como digo personalmente, pues me esperaré. Pero sí me gustaría jugarlo en una versión mejor. Pues cuando se cuadre el tema. A lo mejor dentro de un par de añitos o tres, ¿no? ¿Por qué no? Bajará de precio. Se habrá pasado un poquito más de tiempo. Pues coño, claro que te apetecerá. Como no te va a apetecer. Es así. Así que bueno. Genios. Esto por ahí. Vamos con un tema que no me gusta. Porque no me gusta. Esto alguna vez lo he comentado también. Sabéis que salía en el mes de... Es que también... Esto es en septiembre. ¿Qué día dijiste? Esto era día 2. Puede ser, me suena día 2. Que lo comentamos por aquí. Entonces falta poco. Falta menos de un mes y medio. Había un juego que también iba para septiembre. Y va a sufrir un retraso. Esto está sacado de nuestros amigos de 3D Juegos. El juego de Gollum. Genios. La verdad. Aquí llegamos a ver el gameplay. No sé. No sé si... No sé. Yo creo que el trailer gameplay no llegamos a verlo. Vimos un trailer que era cinemática y tal. Pero creo que no vimos el trailer. A ver. Hay que decir. Ahora lo podréis juzgar. Si no habéis visto este trailer. A ver. Yo creo que el trailer se veía el juego un poquito verde. A mí lo que me molesta de estos temas es que avisen con tan poca antelación. No han dado fecha estimada ni siquiera. ¿Vale? Entonces, claro. Es verdad que te dicen. Bueno, lo sacaremos dentro de unos meses para que salga mejor y tal y cual. Vale. Eso está perfecto. Pero a mí lo que no me gusta, tío. Es cuando te avisan con poquita antelación y te lo posponen medio año. No hay problema con que lo pospongan medio año. Pero que te avisen un poco antes. Ese es el único problema que yo veo. ¿Vale? Ponemos esto por aquí. A ver. A ver qué os parece. Es que este del gameplay se veía verde. Es que 드�íbe. Me importa. ¿El acoustic es un egoímeno? Es que les diga loco. El poder de haberle. El poder, de 가져 mötome. Quiero, lo que queremos. El poder. Hay que guardar las calles. Tienes quemanalidades a salvage. Lo veo pobre en animaciones. ¡Hostia, los nueve! ¡Cuidado! Te pillan los nueve por banda y te rajan vivo, ¿eh? Nada, bueno, esto, yo ya digo, el tráiler me parecía... no sé, me esperaba otra cosa, la verdad, viéndolo ya un poquito in-game. Decía por ahí, ¿quién lo ha comentado? Es que lo ha comentado alguien en el chat. Olgier. Dice que ten en cuenta que Dalek no es Rockstar precisamente. Nada, claro, claro, correcto, por supuesto, por supuesto. Pero bueno, si esta es su propuesta, que tampoco pasa nada, o sea, el juego, lo importante es que yo creo que esté curioso en cuanto a lugares, ¿no? Misiones, tal, bueno, ya está, si a nivel técnico no llegan, no pasa absolutamente nada. Yo por lo menos, en este caso concreto, no lo voy a reprochar. Pero claro, es lo que digo. Es un aplazamiento que vete tú a saber de cuántos meses sea y te lo comentan a mes y medio del lanzamiento. Esto tendrían que haberlo comentado antes o no haberse precipitado con la fecha. Esto pasa muchísimo. Esto no es la primera vez que ocurre, pero... Y yo creo que ahora, además, sobre todo, ya con el aplazamiento y tal, y ya tenemos muchos casos como este, se mata un poco la confianza de la gente. Es decir, es un juego que seguramente de lanzamiento puede haber quien apueste por él, pero ya teniendo un aplazamiento y no sé qué, a ver ahora cuando lo meten en calendario, puede que vengas ya en una época en la que haya juegos todavía más avanzados técnicamente, porque seguramente primera mitad de 2023, probablemente ya primera mitad de 2023, va a empezar a haber juegos bastante más tochos a nivel gráfico. Esto tú ahora lo sacas, yo qué sé, en marzo o abril de 2023 y se te queda mucho más corto todavía a nivel técnico, creo yo. O sea, esto es un poco la trampa, ¿no? Este salía, creo que era ahora en septiembre, Kotrof. Ahora en septiembre. En el mes de septiembre. Sale en Switch también. Sí, claro, no, o sea, claramente dice Loco Game que sale también en Switch. Sí, es desarrollo intergeneracional, pero... En fin. Yo la verdad es que tenía pensado apostar por este juego. Sinceramente os lo digo. Sale en un momento que todavía no estaba toda la carga de juego, porque creo que era a principios de septiembre además. Y no me parecía mala fecha. Así que... Bueno, un saludito por aquí para... Algunos genios en el chat. Old School, gracias genio. Norbertín, gracias también a él. Y Sir Manux, un abrazo para Manu también por ahí, ¿eh? Ah, el 1... Ah, coño, el 1 de septiembre. Hostia. El 1 de septiembre. Pues vamos. Era una muy buena fecha, creo yo, ¿eh? Dice por ahí Brian que la única ventaja que le ve es que el Señor de los Anillos tiene un público fiel. Eso es cierto. Eso es cierto, pero... Pero ya está. Entonces ya te estás restringiendo al público del Señor de los Anillos, no a otro público. Y las películas, el boom fue hace 20 años. Pero bueno. Público fiel pero crítico, correcto. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Cierto también lo que dice la Reserva Indie. Es un público fiel pero crítico. Sí, estoy de acuerdo. ¿Este en qué plataforma hubiera...? Este igual lo hubiera comprado en PC. Este no se me cuadraba en PC. Tampoco parecía un juego muy tocho a nivel técnico y tal. Me parecía el típico jueguecito para pillarlo barato en PC y... No sé, lo tenía... Hubiese hecho un poco la... Hubiese hecho un poco la... La maniobra esta que hice con Terminator Resistance. Que era un juego que venía y un poco también para un público fiel también, ¿no? Para Terminator y tal, que son unas películas de culto y no sé qué. Iba a ir a hacer un poco el mismo tema yo, con... Pillarlo en PC y baratito y ya está. Así que... Surtro por ahí para las crónicas, JM Riddick. Quisieron sacarlo con el boom de la serie nueva. Era el plan y han visto que no llegan. Exactamente. Riddick. Sí. Porque la serie se mantiene en fecha, ¿eh? Esto hay que decirlo. ¿Vale? Surtro por ahí para... Fielding. Muchas gracias, Genio. Muchísimas gracias. Un abrazo para ti, ¿eh? Me preguntáis por Robocop que no sé qué pasa con... No tengo noticias ahora mismo del juego de Robocop. Pero ese también tenemos ganas, hombre. Por lo menos por aquí, que nos gustan estos temas, ¿no? Ese también hay ganas. Surtro por ahí para Oiko. Bueno, pues una lástima, Genio. Será una muy buena fecha, creo yo. Vamos con algo así un poquito más alegre. Esto va a gustar. Esto es la curiosidad más que nada. Esto no tiene mayor importancia, pero... ¿Os acordáis que hicimos una noticia hace... Creo que fue hace dos semanas. La última vez con un Bowser gigante de Lego. Esta gente no para, Genios. Van a sacar de Lego también un Atari 2600 con sus cartuchos y todo. Esto tiene un pequeño tráiler. No sé si queréis verlo. Es un tráiler de 40 segunditos. Y... Y está muy curioso. La verdad que está... Es 2600 piezas pone por ahí. Y me sorprende el nivel de detalle que hay con estos juguetes, ¿no? O sea, es... Es increíble. Ah, y por cierto... Las... ¿Lo pongo? Sí, lo pongo. Lo tengo por aquí, por si acaso. Es muy cortito. Es muy, muy cortito. 2600 piezas, obviamente, como... Un abrazo para Mark. Como el Atari. Ay, ay, espérate, espérate. Que tiene esto... Tiene esto musicón, además. Le han puesto aquí un buen musicón, ¿eh? Sí. Vamos a poner esto por aquí. Ahí que veáis el tráiler. A ver si os gusta. Y los cartuchos... Los cartuchos que también los haces con piezas, obviamente. Los cartuchos entran también en la... ¿Eh? Ahí está viciando este, ¿eh? Dice por ahí Patrick que si entrará una Resby Ridento. Tiene pinta, ¿eh? Tiene pinta. Ah, precio de lanzamiento. Porque pregunta Feriandir que si esto es más saca cuartos que vos... A mí particularmente me gustaba más Bowser. Esto sale por 240. Es una currada, obviamente. Esto es para un público gourmet. Gente que sea fanática y tal, pero... Pero estos son 240 mortadelos, ¿eh? Y... Y es un precio muy parecido... No me acuerdo cuánto valía Bowser, pero... También era un precio muy alto. Y yo puesto a elegir... Me gustaba un poquito más Bowser, ¿no? Adult's Welcome. Sí, sí, lo pone aquí, ¿eh? 240 Legos. Sí. Típico precio de Lego. ¿Cuánto valía la NES? Sí, que lo he comentado también por ahí la Reserva Indie. Sí. También era 200 o por ahí, ¿no? 220 Bowser. Sé que lo comentamos por aquí. Un arzo por ahí para Javierco. ¿Qué tal, tío? Un arzo, Javi. Sí, sí, sí. Era un precio muy parecido. 2,30. 2,40. Nada, pues esto Adult's Welcome para aflojar la mandanga, ¿no? Claro, el... La manteca gordita. Un arzo por ahí para Lidia Retro. Un arzo, Lidia. Muchas gracias. Sí, es lo que dicen por ahí. Dice, como te gustan estas cosas... No sé si aquí se ve de fondo... No, no era aquí. Es que había visto también otro trailer que no lo he descargado. Ya, da lo mismo. Pero que salían de fondo como exponiendo varias cositas de estas de Lego. Esto, como te guste, vamos... Esto es una ruina, ¿eh? Y aquí... Aquí yo creo que sí cabe una Raspberry aquí dentro, ¿eh? Yo creo que aquí dentro habrá quien... Habrá quien le retocará algo y ahí te caben cositas dentro. Claro que te caben. Por supuesto. Dice por ahí... Dókin, tengo un amigo fan de Lego que se gastó 800 napos en el halcón milenario. Sí, sí. Es que de Star Wars ahí... Vamos, muchísimo, ¿eh? Dice Ferrandir, esto es carnet de divorciados en crisis, ¿no? Sí, sí, totalmente. Fuiste tú Ferrandir el que dijo... ¿Cómo fue esto? Fuiste tú el que... El que comentó... Creo que fue con una edición coleccionista de algo que te traía... No sé qué es lo que te traía... Y dijo Ferrandir algo así que luego como te traes a casa al ligue... Tienes que esconderlo en el armario. Pues es un poco igual, ¿no? Luego esto es lo típico que la gente lo tiene que guardar a prisa y corriendo. Espérate, ¿quieres una copa y tal, eh? Y te escabulles rápido para el cuarto para meter esto ahí en el trastero donde pilles primero. Porque claro, esto no... Sí. Bueno, decía Lonnie Wall por ahí. Dice, esto habrá alguna manera... Molaría que se pudiera conectar a la tele. Claro, no se puede porque es un Lego, pero... Por eso preguntábamos aquí, supongo, lo de la Raspberry. Porque habrá quien lo modificará. Y le meterá la salida... Claro. Le sacas la copa de Lego. Cuidado ahí, eh. Muy bien, Genio. Bueno, un abrazo para... Zagdo. Que dice Zagdo. Ahí va la sub. No te la gastes en canutos. No, Genio, tranquilo. Soy un hombre responsable. Ya tenemos cierto grado de responsabilidad, ¿no? Tranquilo, tranquilo. Puedes confiar en mí. Sí, de todas maneras digo una cosa. Es que no es lo mismo tener 40 años hoy en día que tener 40 años hace medio siglo. Es que hoy en día los niños que tienen 40 años seguimos siendo niños en muchas cosas, ¿no? Porque nos hemos criado con estas mierdas. Y digo lo de mierdas en el mejor de los sentidos. Porque todas estas cositas, juguetes, videojuegos y tal, molan muchísimo. Claro. Pero bueno, en fin. Es lo que hay. Es el mundo. El mundo es como está. Un abrazo para Vegetta. Dice... Caos, he salido con muchas chicas que me daban mis multas en friquismo. No, sí, sí, no. Los gustos de la gente, cada cual tiene sus gustos. Eso está perfecto. Es así. Es así. Claro. Los 40 de antes tenían hijos de 25. Sí, sí, sí. Claro. Toda la generación de vuestros padres. O sea, aquí en el chat prácticamente todo el mundo. Aquí estamos en 30, 35, 40. ¿Qué edad tienen vuestros padres? No creo que tengan 70 años vuestros padres. Hombre, quien tenga 50 sí. Pero los que tenéis 35, 37 y tal. ¿Vuestros padres qué edad tienen? 60, 62. ¿Sabéis lo que os digo? Es que... Era otra época, tío. Era otra época. ¿Has seguido Live Alive? Lo tengo para abrirlo, BioShodan. Lo tengo para abrirlo, genio. A ver si mañana puedo subir una partidita. Es que como he estado fuera no lo he podido empezar. Lo tengo ahí para abrirlo y para probar. ¿Lo habéis pillado algunos, Live Alive? Los míos no llegan a 60, 65, 73. Sí, pero bueno. Habrá de todo, ¿no? Pero me refiero que la edad promedio de tener chavales era pues 22, 24, 25. ¿Sabéis lo que os digo? Luego habrá de todo, ¿no? Pero... ¿Pillarás Digimon Survive? No estoy muy metido en Digimon, tío. Jorge. No estoy muy metido, tío. El juego la verdad es que tiene buena pinta, pero es que me abruma mucho porque no tengo ni puta idea de Digimon hablando, claro. ¿Sabes lo que te digo? Empezaste con el ninja. Sí, bueno, Live Alive son varias historias distintas y... En fin. Un rato por ahí para Gilean. Un rato genio. Que son varias historias, entonces cada uno empezará por un sitio y... Y perfecto. O con menos de 20, sí, también había mucho. Bueno, eso sigue ocurriendo, ¿eh, chamán? Todavía hay gente que tiene chavales con menos de 20 y tal, pero bueno. Así que nada, pues oye, vamos a contener aquí un poquito. Nos distraemos, pero la verdad es que estos temas están muy bien, ¿eh? Están entretenidos. Esto de los Lego y tal, pues está... La verdad es que está muy bonito. Eso, una vez que lo tengas montado y tal, pues coño, queda bonito, ¿no? Me gusta más, por ejemplo, este tipo de cosas que lo tienes que montar tú y tal que no comprarte una figura ya hecha. ¿Sabéis lo que os digo? Prefiero comprarme, que no me lo voy a comprar tampoco, pero preferiría comprarme a Bowser de Lego, este que vimos aquí hace un par de semanas, que no una figura ya hecha de Bowser. Por lo menos para que tengas ahí tu trabajo y tal, y digas, coño, mira, pues lo he completado esto, ¿sabes? No sé, yo por lo menos me llama más, bastante más la atención. Bueno, trileros, vamos a ver. Sí, quiero poner por aquí esto, porque hemos hablado también un poco de que sistemas digitales, tal y cual, no sé qué, y siempre, hombre, intentamos tampoco ser más pesimistas de la cuenta, pero al final estamos en manos de lo que decidan, ¿no? Iba a preguntaros, ¿qué años tiene...? ¿Cuántos años tienen los juegos de esto? O sea, Killzone, este que salió en Play 4, ese que tiene 7 años o por ahí tiene ese juego, o 7 u 8 años tendrá, ¿no? Shadowfall. Pues cierra los servidores, genios. Me parece pronto. A ver, es cierto que a lo mejor no juega mucha gente, pero 9, decís por ahí. Killzone es de salida. Fue un bluff, dice Kotroff. Hostia, pero esto, cerrar los servidores tan pronto. Fuego de lanzamiento. Vale, pero se cumplen 9 años de la generación ahora en noviembre, o sea, de momento hace 8, ¿eh? Cierran, como veis ahí, cierran Shadowfall, cierran también Mercenary en PlayStation Vita, que por cierto ese juego se ve muy, muy guapo en PlayStation Vita, a nivel gráfico es de lo más espectacular de la consola. Ahí sí que es verdad que no jugaría nadie, pero yo qué sé, tío, en Play 4, que además es retrocompatible con Play 5, yo digo que ahí todavía quedaría alguien jugando, ¿no? Me parece pronto. Para el de Play 4 me parece pronto, sinceramente. Pero bueno, sí, si no he jugado mucha gente y tal, pues... No he jugado ninguno. Killzone, a mí la verdad es que... A mí el Killzone de Play 2 me pareció guapo, ¿eh? Y mira que tampoco jugué así muchos shooters en consola en la época de Play 2, pero no estaba nada mal, ¿eh? El primer Killzone era muy guapo. Dice la Reserva Indie que se acaba de pillar Shadowfall. A ver, el juego está baratísimo, tampoco hay mucha pérdida, ¿no? Pero en fin. Nada, lo que ponía... El motivo por el que os ponía esta noticia es porque al final, por mucho que intentemos buscarle la parte positiva, pero que cuando ellos quieren cerrar el chiringuito lo cierran y ya está. Este es el punto, o sea... Vamos con un poquito de apocalipsis. Yo creo que sí. Está carísimo. La fruta, Genios, está carísima. Toda la fruta. Y los chips también van a estar muy caros. Intel planea... Que esto se veía venir también, obviamente, por el efecto inflación y por cómo va todo para arriba. Pues Intel planea aumentar los precios de la CPU este año. Y pone ahí que algunos chips, en este caso, aumentarán hasta un 20%. Entonces... Ya habéis cambiado de CPU, ¿no? Prefiero fruta que chips. No, claro, yo también, pero es que hay frutas, tío, que está el kilo a dos euros. ¿Cómo va a valer dos euros un kilo de fruta, tío? Depende de la fruta, ¿no? Pero es que, macho, es que van los melones a un euro y medio. ¿Cómo va a ir el kilo de melones a un euro y medio? Genios, esto no puede ser. ¿Cómo va a valer un kilo de melones a un euro y medio? ¿Qué me estás contando, amigo? Un abrazo por ahí para Jefota Alejandro, Jaichachu, gracias a los dos, y también a Jonan, Jonan Gómez. Es que no puede ser, tío. Ahora baja... Exactamente, claro. Y lo que dice Nodor. Ahora bajan las GPUs y suben las CPUs. Claro. Esa es la trampa, genios. Que sí, que estamos de acuerdo en lo que digo, que sí, que hay muchísimos problemas, que se están inflando los precios de todo muchísimo. La luz, la gasolina, la comida, todo está carísimo, pero joder, tío, es que... No pasa nada, nos quedamos con AMD. Dice Samus que no le interesa a Intel, nunca le han gustado. Yo seguramente, porque yo, ahora que habían bajado precisamente las gráficas y tal, sabéis que yo tengo en mente en algún momento montar un PC gordito, ¿no? Para, bueno, pues para jugar y para hacer cosas y demás, ¿no? Que este todavía funciona bien, pero bueno, un poco también como inversión, ¿no? Y había pensado a lo mejor meterle AMD, pero eso antes de esto, ¿eh? Esto no lo digo por esto que hemos leído aquí. Ya me lo había planteado lo de AMD yo también. Pero vamos, me imagino que AMD también subirá, ¿eh? Creo yo. Un arrazote para multiplayer. Otra vez más en la genialidad, gracias, tío. Un arrazote para ti. Todo sube menos mi sueldo, claro. Un saludo por ahí para Beibo. Nada, estamos aquí comentando varias noticias, diferentes noticias. Ahora estamos con esta de los precios, ¿no? De las CPUs que van a subir por parte de Intel bastante en los próximos meses, pero... Pero bueno, en fin, que esto irá arrastrando a todo. Es decir, a lo mejor AMD no sube ahora mismo, pero que a lo mejor dentro de un año sí que te suben para equilibrar precios. Vale, una cosa importante que no se nos olvide. Os acordáis que habíamos dicho lo de la eShop, ¿vale? Sabéis que la eShop cierra en marzo del año que viene y dijimos, pues antes de que se acabe lo de las tarjetas estas de... En el mes de agosto hay que hacer un directo echando un vistazo. Con Wii U ya lo hicimos, ¿verdad? Con Wii U ya lo hicimos. Sería cuestión de hacerlo con 3DS. Echar un vistazo con 3DS. Pero bueno, que ya hay fecha confirmada, porque habían dicho marzo pero no se había especificado el día, ¿vale? 27 de marzo, esperarán hasta final de mes, es decir, hasta el 27 de marzo hay de tiempo para comprar cositas que estén digitales o incluso juegos free to play, adquirirlos en las torres. Luego, una vez que cierren ya el tinglao, te lo puedes descargar si lo tienes comprado previamente. Obviamente también los parches se podrán descargar y todo el tema, al menos de momento. Que yo ya sabéis lo que digo con estos temas, ¿vale? Yo me haría una copia si fueran vosotros, porque esto en cualquier momento dicen que ya no hay público interesado, hacen un análisis. ¿Cuánta gente descarga parches de Wii U? Poca gente. Cerramos. O sea, esto yo no me fío de estos temas, ¿vale? Pero bueno, y para los que tenéis dudas, esto de aquí, lo del mes de agosto, lo del 29 de agosto, es para añadir fondos. A la cuenta, a tu cuenta Nintendo, ¿vale? A tu cuenta Nintendo puedes añadir fondos, como ya sabéis. Ahora ya no se puede hacer con tarjeta de crédito, creo. Creo que ya no se puede hacer con tarjeta de crédito. Ahora ya tiene que ser con tarjetitas, ¿vale? Bueno, ya está. Esto lo haremos antes de que acabe el mes de agosto. Haremos ya alguna cosa. La historia de Play 3 la cerraron al final. Echaron marcha atrás. Por ahí me televes. Esto digital nos lo vendieron muy bien, pero nadie nos contó que era un alquiler. Bueno, sí que lo han contado en la letra pequeña, pero nadie la ajusta a cuentas. Tú te descargas el juego, lo juegas tal, y luego lo desinstalas, y al cabo de cinco años dices, venga, lo voy a instalar otra vez. Y a lo mejor ya te lo han cerrado. Es que esto... Por eso digo que esto es la trampa, ¿no? Un abrazo para Nertaken. ¿Qué tal Nertaken? Tarde de feria rejugando Bayoneta 2. Qué bueno. Muy, muy bueno Bayoneta 2. La verdad es que... Así pensándolo un poco. A mí me gustó mucho Bayoneta 2 en el momento, pero... Es verdad que... Que es un poco como una versión mejorada del 1. Bueno, tiene más cositas y tal, pero lo que es la base jugable en muchísimos puntos es la del 1, claramente. O sea, el juego más importante es el 1. Lo que pasa es que el 2 está más pulido, mejor hecho y tal, ¿no? A ver qué pasa con el 3. A ver qué pasa con el 3. Había, por ejemplo, por aquí una noticia de... Por la curiosidad, ¿eh? No sé qué pensáis de esto, pero había por aquí una noticia de Bayoneta 3. Esto que quiero hablarlo con vosotros porque... Yo creo que es importante cuando... Cuando un artista o cuando un... Si queréis llamarlo así un artista, hace una idea. Yo creo que es importante respetar al máximo el punto de vista que tiene, ¿no? Y claro, Bayoneta 3 va a incluir un modo, como nos pone aquí, family friendly. En el cual va a aparecer menos desnudez, ¿vale? Sabéis que Bayoneta, cuando se pone a hacer piruetas en el aire y tal, pues bueno, a veces se ven cositas, ¿no? Esto es un poco el debate que ya hemos comentado también alguna vez con el tema de la violencia y demás, ¿no? Bueno, ¿qué opináis de esto? Es decir, ¿estáis de acuerdo con que para hacerlo family friendly haya que meter un filtro? Obviamente esto es opcional, ¿eh? Esto es opcional, esto es opcional. Quienquiera lo puede seguir jugando, como siempre. Pero, ¿veis bien esto? Lo digo porque esto es como si una película... O sea, quiero decir, al final, quien se compra esto y le interese, pues coño, pues que lo juegue como es, ¿no? No sobra... Sí, es opcional, claro, sí, sí. Sergio de X, exacto, es opcional. Pero dentro de ser opcional, hostia, no le ve mucho el sentido porque esto es como... Claro, y obviamente como dice Gon, ¿no? Que se pueda elegir es libertad, claro. Pero esto es como si alguien compra una película de terror y te viene un filtro para desactivar la sangre. O sea, que me refiero que sigue siendo opcional y dicen, vale, pero no le veo... Ya, claro, dice Word with Coffee, es la única explicación. Dice Word with Coffee, dice, para que los padres puedan jugar delante de los críos. Ya, es que es la única razón que pueda haber. No sé, yo no sé. Supongo que es una cosa muy personal. No, no, no hay... No, no, claro, claro, si hubiese censura, entonces sí que estaríamos hablando de otra cosa. Pero bueno, es opcional. Simplemente es que me ha llamado la atención porque entiendo que es un tipo de juego orientado a un público adulto. Entonces, me llama la atención lo de... Pero puede ser lo que decir, lo de los padres, ¿no? No puede ser, sí. Un abrazo por ahí para Coqueteando. Dice, saludos desde Galicia. Galicia siempre tierra de la máxima calidad. Galicia es... Es top. Galicia, es que vamos a decir de Galicia. Es lo mejor que hay. Un abrazo para Coqueteando y otro para Pixolo. Un abrazo genio. 40 meses por aquí. Muchísimas gracias, ¿eh? Así que bueno. Para directos de Twitch, dice Pertage. Es como la sangre verde de Resident. Sí, sí. Sí, y bueno, y Mortal Kombat también fue de los primeros juegos que tuvo... ¿No? Mortal Kombat también tenía esto. Los Mortal Kombat de 16 bits también tenían esto en consolas Nintendo. Pero bueno. Os parece bien a muchos, ¿no? Ya, bueno, no sé. Yo creo que es innecesario, aunque no me... No me molesta. Pero no me cuadraba mucho tampoco. Un abrazo por ahí para Damien. ¿Qué tal, Damien? ¿Qué tal, tío? Un abrazo por ahí para Martín Violeto. Puro posmodernismo ideológico. Feminismo y corrección política. No, yo creo... Yo creo que va más... No lo sé. Vamos, yo creo que va más a lo mejor porque lo han dicho en el chat, ¿no? Para que los padres puedan ahí... Claro, ¿qué es lo que pone aquí, de hecho, en el tuit? Pone algo así, ¿no? Para jugar con los chavales delante. No sé, bueno. En fin. Pues juega otra cosa con tu chaval delante y de noche en tu camita, ¿eh? A darle al tema. Claro, no sé. Bueno, en fin, ya está. No, no... No estorba. Muy bien, genios. Vamos a continuar aquí que tenemos también una noticia... Bueno, más que noticia. Esto es un poco lo que viene de camino este viernes, ¿no? Sin intención de spoilear nada porque yo soy el primero que no se quiere spoilear. Pero es que en la verga ya han hecho un primer análisis. No sé con cuántas horas hacen ellos esto, pero vamos, ya con muchas horas de juego. Y claro, estoy leyendo, porque he leído ya dos o tres opiniones de esto en medios especializados de Xenoblade 3 y coinciden todos en lo mismo. Que el nivel de farmeo es infernal y que estás en la hora 25 de partida y te siguen metiendo mecánicas. Y he leído ya también, en un par de sitios, comparativas con MMORPGs. Entonces, vamos a ver esto porque sí, sí, lo están poniendo muy arriba. Pero voy advirtiendo ya lo que decía, que viene gordito el juego a nivel de horas. Esto, en fin... Nada, yo sabéis que lo tengo reservado por echarlo de mano a esta gente, que a lo mejor ni siquiera la necesitan. Pero bueno, es una cosa que decidí hace ya varios meses, como sabéis. Y aquí, bueno, comentaba esto el chico este, el que ha hecho el análisis en la verga... Sí, dice que por ejemplo que está en las 25 horas de partida y le siguen metiendo mecánicas, tutoriales y tal, en el juego ya bastante avanzado, ¿no? Así que, bueno... Aquí unas capturitas, pero sí que en general, la verdad es que los análisis están siendo muy buenos. Bueno, lo único, como digo, que todos coinciden, todo lo que yo he leído coincide absolutamente en lo mismo. Un juego muy, pero que muy, muy largo. Y obviamente, mecánicas que van... Que se van introduciendo de manera interminable. O sea... Sí, entonces, lo que yo quería comentaros, que se me había ido, y me lo ha recordado Gilian exactamente, es que por lo que he leído, me está dando un poco rollo que este juego va a ser un poco más al estilo de Xenoblade Chronicles X que en un JRPG un poco más tradicional. ¿Sabéis lo que quiero decir? Es decir, por lo que yo he leído de este juego, me da más aire al X. Que tampoco lo digo como algo ni bueno ni malo, lo digo simplemente que es lo que... Es la sensación que me está dando por lo que he leído. Y bueno, según hay sistema de cadena en combate y tal, obviamente la interfaz es muy recargada en estos juegos. Ahí veis en la izquierda una captura del combate, que la verdad es que en algunos momentos te puedes volver loco, pero mola mucho y nada, ya veremos cómo es, pero para salir en estas fechas es perfecto. Porque este juego te sale en el mes de noviembre y está muerto directamente. O sea, esto sale en una muy buena fecha. Aquí sí, ¿eh? Un arzo por ahí para Geralt, que se va a preparar ahí un heladito de los buenos. Un arzo también por aquí para Edward. No pilla sorpresas, sabemos que va a ser un juego largo, pero es verdad que... Que le veo más ese rollo MMO y están coincidiendo en esto todos los medios, o sea que... A ver qué tal, nos sale también por ahí para RAP, JG Clemente... Bueno, tíos, pues... Tíos y tías. Y luego esto de aquí, que lo comenté de pasada en el vídeo de Bayonetta 3, pero os lo pongo aquí con la información oficial de... ¿Qué pensáis de esto? ¿Qué os parece esto, tíos? A ver, esto ya existe en programas de recompensas en otras compañías, pero... Yo esto creo que lo que molaría mucho... Como ya... Como ya os comenté en ese pequeño... Le dediqué tres minutos al tema, pero era por completar... Esto lo que molaría mucho es que recompensasen, de alguna forma, la gente que le meta muchísima caña a un juego. Pero claro, la cuestión es... ¿Qué nivel de recompensa vas a tener? Es decir... Porque ahí, por ejemplo, comentaban, para quien le guste esto... Que una de las cosas que se está diciendo es la de poder darle una recompensa... A la persona que haga primero el platino en cada región. Pero, ¿cuál es la recompensa? Genios. Sí, sí, claro, si son cosas gratis, bien. Claro, claro, son cosas gratis, estupendo, ¿no? Pero quiero decir que molaría que ya que van a hacer esto, que le den un... Algo interesante, ¿no? Aquí también tenía la... Esto es del blog oficial de PlayStation. Y aquí está la noticia... Porque es que se comentó también, no dejaba muy claro en el... En el comunicado oficial... Decían que iba a haber una especie de coleccionables digitales... Pero no especificaron mucho en qué consistía. Entonces, ya se estaba viendo venir mucha gente lo de los NFTs también por aquí. De momento han dicho que no, que esto no tiene nada que ver con... Con NFTs, da igual, tomar este lo van a dar gratis. O sea, que hagan lo que les dé la gana, pero... Sí, esto... Esto tendrían que... Tendrían que recompensar por horas de juego, pero también teniendo en cuenta... Pues eso, trofeos, alguna cosita... Una cosita, ¿no? Para... Para asegurarte de que alguien le mete mucha caña a un juego. Pues si son solamente horas, te lo dejas puesto y eso tampoco sirve de nada, ¿no? Molaría en plan, yo que sé, 10 euros de descuento en Store y cosas por el estilo. No sé. Una estrellita en el perfil. Sí, coño, pero que te regalen algo, ¿no? Por fidelidad. Supone que esto es para fidelidad. Bueno, un abrazo por ahí para Barnerizzo también. Muchas gracias, Genio. Otro para... Paquito Alcántara. Hizo una tarjetita de 20 pavos en la Store. Ahí, ahí es... Ahí estamos, ahí estamos. Ahí estamos. Regalitos en juegos indie... Dice por ahí Brian que Sony nos regala Ninja Vero. 2% de descuento en Destruction All Stars. Hostia, pero molaría mucho que hicieran algún regalito guapo de verdad, hombre. Claro. Esos son la hermandad del puño cerrado. Es que eso fomentaría, yo creo, al final... A ellos tampoco les supondría mucho y yo creo que fomentarían que al final la gente meta más horas a tu consola. Es que... Pero decís que no, no, decís que no. La gente es pesimista con esto, ¿eh? La gente es muy pesimista, ¿no? Sony no te da ni un fondo de pantalla como Nintendo, no sé, tíos. No sé, hombre, yo a lo mejor llevan buena intención, ¿no? Yo que sé. A lo mejor llevan buenas intenciones, ¿no? Un tour a los estudios del videojuego. Mira qué buena esa idea. Fíjate, tío, ilitriano, pero eso es imposible, pero... Si te sacas el primer... Eres el primero en sacarte el platino en tu región, te invitan al estudio que ha desarrollado el videojuego. Eso estaría de puta madre. Eso estaría muy bien. Marzo por ahí para Eye of the Booby Holder. Tengo maternidad como... Hoy no hay nada, no te preocupes. Hoy no tenemos nada, genio. Hoy tienes para recuperar... De sobra. Yo es que me molaría mucho estas iniciativas para que la gente viciase, pero con... Con un plan. ¿Sabéis lo que os digo? Que todos pudiéramos ponernos de acuerdo y decir, hostia, vamos a jugar a esto. A ver si sacamos cosillas y tal. Y luego aquí la gente, hostia, tío, me he sacado, yo que sé, me he sacado gratis este juego indie con la recompensa. Pruebalo, que está bien. Yo que sé, alguna cosita así. Dice ya pillapo que te dan 10 minutos más en las demos. ¿Eso está confirmado? Pero 10 minutos es una ratonería. Bueno va que te dieran una hora extra. Pero 10 minutillos. Por ejemplo, el juego este que subí ayer... Ah, es coña. No, claro, ya me extrañan a mí. Pero es una buena idea, eh. Si fuera, por ejemplo, que te regalan una hora extra en una demo... Yo ayer, por ejemplo, jugué a la vergüenza esta de... ¿Visteis lo de... ¿Visteis lo de... Ilex 2, genios? ¿Visteis el cerdito? No sé, ¿qué era un cerdo? ¿Un pollo? No sé qué era. Un pollo, ¿no? ¿Visteis el pollo gigante que me mordió a 5 metros de distancia? Pues ese juego, por ejemplo, que a mí en general me gustó, dentro de la ratonería, me hizo gracia. La verdad es que me hizo gracia. Ese solamente son dos horas de prueba. Pues coño, molaría que en vez de dos, pues que te den una hora extra, ¿no? Dice Basdram que somos la peor generación de consumidores de la historia. Yo ya cuando me encontré el primer enemigo, tíos, que di dos vueltas atrás de precaución, porque es que lo vi morder y dije esto no me... No sé, tío, no me daba buena sensación ya por las animaciones rodando y tal, no me daba buena sensación. Joder, pero es que lo del pollo fue increíble. Un abrazo por ahí para Virtuar Kiyomi, gracias Genio, otro para Shaddax. No sé si se pronuncia así. No sé si es Shaddax o Hada. No sé cómo es, Genio, tú me dirás. Muchas gracias, otro para Bubi Yolder. Era un chocobo búho. Bueno, pues nada. Esto que no sé, no sé. Me suena un poco a copia de lo de Microsoft, por tal de decir, nosotros también tenemos programas de recompensas y a lo mejor no aprovechan al máximo lo que se podría, ¿no? Pero en fin, Genios. Esto lo tengo que poner porque nuestros colegas de 3D Juegos han hecho un montaje increíble. Esto ya hicimos una vez esta noticia, pero la pongo aquí porque ¿cuánta gente en el chat cumple este año los 18? Lo digo porque ya podéis pedir la paga, ¿eh? Genio, Genios. Si alguien en este chat, no, dice Pixolo yo, Pixolo no cuela, ¿eh? No, no, no. Pixolo no la está intentando colar. A mí si me parten por dos, ni siquiera. A muchos aquí nos parten por la mitad y ni siquiera, ni siquiera damos, ¿eh? Bueno, que los que cumpláis 18 este año podéis solicitar la paguita. Genios, podéis pedir ahí un dinerito, pero bueno, ya está, en fin. Quien lo pueda pedir, pues que lo pida. Y ya está. Dice Brian, esta noticia la esperaba con Shokas, no con Slow. No, pero esto, ya hicimos esto aquí hace dos o tres meses. Ya lo hicimos, ya lo hicimos. Me gusta mucho por el montaje de Street Fighter, hombre. Queda muy bonito. Esto es por echar las risas. Tampoco pasa nada, Genios. Esto es por echar las risas. Saludos por ahí para SK, Joel. No, el domingo no hicimos. Lo avisé ya el jueves. Lo avisé ya el jueves que no teníamos directo el domingo. Os dejé material ahí en YouTube y tal. Buena tanda de material, pero no, no teníamos directo. Sí, esto es a nivel nacional, sí. Si tenéis un chaval de... Si tenéis un chaval de esta edad, un sobrino o algo, pues coño, que lo pida. Y, ¿sabéis lo que os digo? C por ahí chustuso. Street Sánchez. Street Sánchez. Sí, sí. Bueno, esto por dar un toque de humor, ¿no? Esto teóricamente se puede solicitar para temas culturales, ¿no? Libros, discos... Y también entran los juegos, obviamente, ¿vale? Este paquito de alcántara para skins del LOL. ¿El domingo vas a Hungría, Genio? Que si voy a Hungría. No, pero lo vemos aquí. La carrera de Hungría sí que la veremos aquí el domingo, ¿eh? La carrera de Hungría y el Hungaroring sí que lo veremos aquí, ¿eh? Luego el joven lo recordamos. Menuda trilería en la política, ¿eh? Dice por ahí, Pascu, que solo puedes un videojuego. ¿Lo especifica aquí? Yo es que no lo he visto esto especificado. Dice por ahí, tendrás un año, arriba a la derecha, tendrás un año para poder invertir el dinero del bono. Yo creo que lo puedes gastar en lo que no. Apúntate a este juego, Eternal Evil. Vale, vale, vale. Voy a apuntar, ¿eh? Espero Ferrari se ponga las pilas. Sí, bueno, la verdad es que Ferrari. Eternal Evil. Muy bien. Ardo Manguras, ¿qué tal? Todos los videojuegos son cultura o no. Sí, yo para mí siempre han sido, siempre han tenido un componente cultural, ¿no? ¿Cómo que demuestras que lo ha gastado en juegos? Hostia, esto me imagino que tendrás que justificarlo con un tiqueto o algo. Pero que esto, bueno, ya está. Simplemente es por el toque de humor, ¿no? Dice por ahí, Chope Morenito, dice, cada uno, para gastar lo que quiera, tendrías que dar una tarjeta al rey. ¿Qué quieres? ¿Que te mande el rey, que te entregue el rey la tarjeta en la puerta de tu casa? Eso sería increíble, ¿eh? Y otra manera es que lo que tiene que ser compra física. Es decir, creo que esto que decís por aquí de skins para LOL y todo esto, creo que eso no se podrá hacer. Porque tendrás que justificarlo con un ticket de compra, me imagino que en alguna superficie, ¿no? Dice por ahí, Pascu, creo que es un bono no dinero en metálico. Correcto, sí, sí, pero que la tarjeta, pues por ejemplo, yo que sé, a lo mejor. Te vas a una gran superficie, te llevas un juego, un disco, un libro y tal, y lo pagas con ese bono, claro. Hasta 100 euros en contenidos digitales. Claro. Dice Manguras, dice, ¿habrá pillería con los bonos? ¿Saldrán más bonos de la cuenta, genios? A lo mejor podemos regalar aquí unos bonitos en el chat. A lo mejor podemos regalar por aquí unos bonos por aquí por el chat, ¿no? Claro. Bueno, no sé, ¿me queda alguna noticia? Creo que ya no, ¿no? Creo que ya tenemos todo por aquí. Lo de Tesla lo hemos hecho. Tesla Gaming, juego de Gollum, precios y la eShop. Vale, muy bien. Bueno, genios, pues ya estamos. Lo de la carrera de Ferrari, de todas maneras, veo mucha gente echando en la culpa a Ferrari del no podio de Sainz. Sainz no hubiera hecho podio con esos neumáticos. Lo que pasa es que habría quedado cuarto en vez de quinto. Eso sí. ¿Se la tendrían que haber jugado? Pero estaba allí en Francia que, vamos, estaban allí, eh, pondrían allí los operarios franceses, estos que están allí a pie de pista, pondrían allí las alpargatas francesas y estaba la goma derretida. Pero que no habría hecho podio Sainz. No habría hecho podio Sainz ni de broma. Gasly hizo 36 vueltas con los medios. ¿Y cómo terminó Gasly? Quiero decir que al final el Red Bull con el duro le habría terminado adelantando con DRS y tal, la velocidad punta que tiene el Red Bull. Pero que se la tendrían que haber jugado. Se la tendrían que haber jugado. Que no te da, pues coño, te metes, cambias y quedas cuarto. Pero juégatela. Mira, yo creo que es lo que le da para el bono. ¿Creéis que me da para el bono? Cuidado, eh. ¿Es esto de aquí? No, esto es lo de Atari. Ya he borrado la noticia, genios. Bueno, pues nada, nos veremos aquí el jueves. Ya el jueves concretamos todo esto y tal. Pero que sí, que en principio el domingo haremos lo de Hungría. Circuito ratonero, buena siesta y... En fin. Un rato por ahí para Nacho Martín. Habría que comentaros sobre Matchpoint Tennis. A ver, yo no lo he jugado mucho, eh. Aquí hay gente en el chat, no sé si está por ahí Feriandir, que lo ha jugado bastante. Lo que es para un jugador contenido justito. Está divertido y tal. Pero vamos, te echas tres partidos y ya te dan ganas de cambiar de juego. Porque creo que le faltan cosillas. Y luego el online, que yo me jugo unos partidos. Y bueno, no estuvo mal del todo los partidos que yo me eché. Pero ya nos conté el otro día Feriandir que... Que la gente ratonea mucho en online. Porque para sacar, te dan 30 segundos de tiempo. ¿Qué hace la gente cuando va perdiendo el partido? Pierde tiempo. 30 segundos. Agota los 30 segundos. Hacen falta. 30 segundos más para el segundo saque. Doble falta. Y así. Y entonces, claro, palmas muchísimo tiempo. Palmas muchísimo tiempo. Para terminar el partido. Es que pierde varios minutos ahí por juego, ¿eh? Y entonces, pues eso tira para atrás del online. Pero bueno. En fin. Un abrazo, por cierto, aquí para cerrar también para Lue Doble. Muchas gracias para Lui. Un abrazo genial. Que metan un parche. Sí. Como el que te da las tres pausas en FIFA. Sí, sí, sí. Están literalmente. Tal cual. Yo lo hacía en el TCG de Pokémon. Pero bueno, Crono, ¿qué es esto? Dice Crono de Oc. Yo lo hacía en el TCG de Pokémon. O sea, que tú eras un poco... Un poco Rat Kid, ¿no? Bueno. Pues nada, gente. Lo he dicho. Nos vemos aquí el jueves. Nos veremos también... Alex Gordon. No tuvo éxito el equipo de Manes... Es que creo que ya no había huecos. Luego lo miro a Alex. Creo que ya no quedaban huecos. Si se ha marchado alguien, que a lo mejor sí. Si queda algún hueco, te meto, ¿vale? Te meto en... En el equipo. Se me marchó el rival en el quinto set. No, claro. Ganas el partido, como dice Manguras, pero... Esa gente debería tener un registro en él en las mierdas que hacen. Sí, sí. Oye, ¿habéis visto esto? Esto no lo he puesto. ¿Habéis visto esto de Twitch? Que ahora se pueden compartir. No lo he... No me he enterado mucho. Hay una función nueva que la he visto aquí en el... Ahora que ha dicho esto aquí de Kotroff. Dice, tendría que tener un registro online de las mierdas. Hay ahora un... Sí, lo de los baneados. Que ahora... Claro, claro. Que ahora vas a poder saber el precio del Prime. A ver. Vamos a ser honestos. Lo del precio del Prime, la subida es importante. Sube de 36 a 49, creo, ¿no? Pero es que claro, es que en el Prime te entran muchas cosas. Entonces, claro, yo creo que el precio del Prime era muy barato. Creo que el Prime... Creo que el Prime en Estados Unidos vale 130 castañas. Creo que el Prime en Estados Unidos vale 130 castañas. Entonces, claro. Bueno, que... Sí, la subida es gorda, es gorda. Pero es un precio que es que se veía venir que tenía que ocurrir. Porque es que... Es que a 36... Era muy poquito. Es como cuando hace unos años valía... Yo cuando empecé a pagar el Prime, creo que valía... ¿Qué valía? ¿25 o algo así? Sí, claro. En Estados Unidos entran más cosas. Y yo creo que aquí, no, Dor, con el tiempo también entrarán más cosas. Yo creo que aquí con el tiempo también meterán más cositas. Entonces, a medida que vayan metiendo más, pues también aumentará un poco más. Pero bueno. Claro. Bueno, la cuestión es que... Lo que os decía del tema este de los baneados. Es que ahora... Tanto yo como todos los moderadores... Creo que puedes ver cuando alguien está baneado en otro canal. Entonces, claro. Imagínate que llega aquí un tío y ves que lo han baneado ya en 7 canales. Dices, este es gilipollas directamente. Probablemente cuando alguien se comporta como un gilipollas en un sitio, también se comporta en otro como un gilipollas. Entonces, está interesante. Sube 12 o 13 euros, pero sin equito. Creo que sube a 49. Pero lo tengo que mirar al fondo porque me parece que está en fase experimental y hay que hacer ahí una aprobación. Ya lo miraré. Hay que hacer una aprobación o alguna cosa. Hidra tendrá récord de baneos, claro. Claro, exacto. Y yo también puedo... Exacto. Como dice Panchitrón, yo también puedo ponerlo para ayudar. Exactamente. Eso es. Eso es una... Es como un trabajo en equipo, ¿no? Sí. Pero bueno. Pues nada, genial. Lo dejamos aquí. Nos vemos por YouTube. Nos vemos el jueves aquí en directo. Y nada, espero que estéis bien. Que paséis un buen inicio de semana. Y ya está. Y el jueves nos vemos aquí con más temita, ¿vale? Jóves y también el domingo, ¿vale? Que el domingo... Ya no lo sé seguro, pero a lo mejor el domingo hacemos empalmada. Ya veremos si el domingo se puede empalmar el tema o no, ¿vale? Sí, nada. Cuidaos mucho. ¿Cómo ves a los Pistons esta temporada? Hombre, tienes muchos jugadores con proyección. Pero en el este vas a sufrir, ¿eh? Es que el este este año está muy duro, ¿eh? La conferencia este este año va a estar complicada. A ver qué ocurre. ¿Vale? Bueno. Cuidaos mucho. Un abrazo grande. Y nos vemos aquí con más material el jueves, ¿de acuerdo? A ver si el jueves no me pasa esto de la fuente de sonido. Esto es esto que ha sido pobre, ¿eh? Hasta el PC ha apagado ahí tres o cuatro días y se le ha olvidado todo. ¡Daniel! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!